y Trump está arrasando, aunque no les guste a algunos, está arrasando, arrasó en Carolina del Sur y arrasó ayer en Nevada y definitivamente, bueno, Jeb Bush ya sabes, se retiró de la contienda, claro, nunca llegó a pasar del 10%, ahora Trump ha ganado 4 de 5 ¿Qué significa eso? Que se le está haciendo cuesta arriba a los demás candidatos darle casa, sobre todo con, perdón, lo que llaman aquí el super martes ¿Qué es el super martes? Mucha gente no tiene ni idea de qué es el super martes, bueno, van a haber 11 estados que van a estar disputándose en la cual van a haber primarias por el partido republicano y por el partido demócrata en un solo día hasta ahora, verdad, todas estas elecciones han sido prácticamente de un estado cada día el martes va a haber 11 diferentes estados y también la Samoa, la American Samoa que llaman un territorio va a estar también en el partido demócrata, así que, ¿qué pasa? Bueno, yo te voy a decir qué está pasando el partido, el partido republicano ha defraudado de tal manera a sus votantes que la gente está molesta y está votando en masa por Trump hay algo que a mí definitivamente no me gusta de Trump y cuando lo escuché ayer, vi al infame, yo sé que a lo mejor tú, si tú apoyas a Trump no te va a gustar lo que voy a decir, pero ayer vi y me pareció a Chávez en una oportunidad Chávez hacía en un momento, en su campaña, cuando todavía no era presidente, él hacía así, mira en un momento hacía así, que yo les voy a dar, que les voy a dar, bueno No, incluso siendo presidente lo hacía Siendo presidente, bueno, ayer Trump dijo que bueno, que ojalá fueran los tiempos un poco más antiguos para poder darle golpes a ese tipo que está ahí, no sé Yo, yo creo que un presidente no puede llegar con ese discurso hay que tener mucho, mucho cuidado, por eso hay que ir a votar La gente está votando o está apoyando a Trump por frustración, por rabia contra lo que llaman el establishment, contra los políticos Eso ya lo vivimos en Venezuela y no me vengas a decir que no, que Venezuela es diferente, nosotros los venezolanos pensábamos lo mismo de los cubanos No, que Cuba es diferente, sí, ahí está Bueno, doctora, hábleme un poco de la chía porque si no me voy a comer todo este segmento hablando de esta historia Voy a tratar de arreglar este tema porque está como que Está heavy, ¿verdad? Sí, está heavy Hay que votar, señores No te gusta, no te gusta, pero es lo que está pasando Yo soy amiga de votar y yo siempre, yo voto desde la Ay Dios mío ¿Desde qué? ¿Desde los 18 años? Bueno, sí, desde Puerto Rico yo votaba Mi familia me enseñó, mi mamá me enseñó que tenía que votar Necesario, anyways, la chía, anteriormente les hablé de los beneficios La política no se te da a ti, definitivamente Le tengo mucho cuidado con la televisión Bueno, muchos beneficios, hablamos de las proteínas, de los omegas 3 que es una de las súper comidas, alta en fibra, alta en minerales y muchas vitaminas Ahora, les hablé también de que esos se tienen que cocinar y se tienen que ingerir de la manera más eficiente para uno poder aprovechar todas esas vitaminas ¿Cuál de ellas? Hay una que es la que la puedes dejar en agua por ejemplo, puedes poner una cucharada y media en una taza de agua por media hora o dos horas y vas a notar que se forma una gelatina estas gelatinas son unas enzimas que se van liberando de estas semillas que cuando usted lo consume pues da muchos de esos beneficios para la digestión y para el tracto digestivo te puede absorber más la nutrición Ahora, como el mejor lo va a poder aprovechar es triturando esta semilla lo puede triturar donde se tritura el café lo importante de esto es que después que lo triture se lo higiera, lo coma inmediatamente o lo vaya a guardar en un freezer para que usted pueda mantener los beneficios y las vitaminas que están en él O sea, hay dos maneras o la pone la semilla completa en agua de media hora o dos horas o la tritura y se la come directo Exactamente Pero hay una KIA que venden en polvo, ¿no sirve esa? También, esa puede servir porque a lo mejor esa es la que está ya triturada esa es la que puedes aprovechar más Entonces hay personas que le compran las semillas y las echan para hacer un batido y eso es otra manera pero si lo vas a hacer de esa manera como quieras ponlo en agua y después de las dos horas del agua utilízalo para tu batido para poder tener un batido más nutriente Nutricional, sabe Pero está bien, dale La noticia de Edgar Edgar, rapidito Una sola Punto final para el recorrido de Juan Martín No, no, no No, como es Juan Martín del Potro en la vuelta al circuito después de 11 meses sin jugar El tenista argentino dice que se está sintiendo muy bien y espera retomar su carrera victoriosa porque yo creo que este señor del Potro tiene buenas expectativas de ganar algún gran slam si no se lesiona Romina Bueno, yo también voy rapidito y es un tema que teníamos tiempo sin tocar pero volvió al tapete y es que Jennifer Garner y Ben Affleck pues regresaron como pareja y parece que el nuevo lema de Jennifer es borrón y cuenta nueva se les vio hace poco en un sitio de frío junto a Tom Brady que en teoría fue un alcahuete de los cachos de Affleck Bueno, bueno, eso tampoco es así Bueno, eso es lo que dicen con el último rumor de esta Christine Ozuñan de 28 años mientras grababa su película de Batman el hecho es que se fue ellos se fueron él, Tom Brady con su esposa a un sitio de frío a pasar la fiesta de San Valentín y parece que la pareja decidió pues empezar de cero su relación y seguir adelante Muy bien, muy bien Ojalá que... No opino porque considero que hay que estar en los zapatos de esas personas para poder emitir un hombre Bueno, pero está bien si están buscando salvar la población Y hay chamos de por medio Está muy bien Yo soy en favor de salvar cualquier relación siempre que sea salvable Exacto Pero hacer el esfuerzo Si no es salvable, ni lo intenten Ajá, Mateo Yo tengo buenas noticias para México A ver Miren cómo les parece que el viaje del Papa a México mejor dicho, el Papa Francisco es la sensación Y nada más ni nada menos que le están preparando un concierto Me parece que es hoy en Ciudad Juárez con las monjas cantantes peruanas que tienen una voz hermosísima Eso han salido en cuanto programa de televisión existe y cantan hermoso Es una combinación de pop y rock fabuloso Así que el Papa lo vamos a ver contento y bailando Además que es mejor que un viajecito a México La comida deliciosa Los museos hermosos Y la gente muy noble Me encanta México y me gusta darle buenas noticias a mis amigos mexicanos que espero que nos escriban porque son muchos Si hay un detalle Mojas peruanas cantando Mojas peruanas Sí, pero eso fue la semana pasada Ellas ya cantaron Le cantaron al Papa Las monjitas peruanas y evidentemente No, se conocieron ya pero lo que viene es el concierto Ahora viene el concierto Ya hubo como un saludo Ah, la conocieron para después hacer el concierto Imagínate una monja peruana cantando Bueno, una monja peruana que se fueron a Ciudad Juárez a cantar rock ¿Está bien? ¿Y por qué no? Sí, es como la película de Whoopi Goffman Bueno, bueno Sí, uno nunca sabe por dónde salta la liebre Nunca sabe por dónde salta la liebre pero aquí salta por todas partes Más en Mundo Magazine A regreso